...seguimos con las películas que se editan en el mundo de cero y hoy tiene una película bastante buena, que es en la lista, que es la música de... el sonido de Robbins, lo que estamos ahora escuchando de foto. Y bueno, yo no quería que comente como un poco las películas, como la gente tiene, son las muertes, entonces, yo sé que los actores hay que realmente que no están de su puesto tan malo y garantía que no son más de nada, eso es muy raro, si está mal. Sí, pero... ¿Pero qué? Sí, directo, pero no sé. No, en realidad, no es un ficción de grabar, hice un pelín, pero es un pelín, pero bueno, pero si entro aquí... Bueno, si yo aquí conmigo, más o menos en el momento, o sea, también algo común, ¿A qué se refiere lo que ahora en este momento él y yo invito a ustedes? Sí, claro. Una película bastante larga. ¿Qué? Sí, bueno. He gastado... ...un cuento de millones de dólares en este mes. Sí. Así que bueno, vamos al corte y vamos a ver un poco de música. ¿Qué le parece? Como usted diga... Bueno, vamos a la camina. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!